Famosos que sobrevivieron del coma. El coma se puede describir como un estado de inconsciencia prolongada en el que una persona no puede despertarse, no responde a los estímulos y no puede iniciar movimientos voluntarios. Hay varias razones por las que una persona puede caer en coma y, a veces, el coma se induce por razones médicas. Ya fuese inducido médicamente o no, varias celebridades han estado en coma y se han despertado para contarlo. El exjugador de baloncesto profesional Lamar Odom fue hospitalizado en 2015 después de una presunta sobredosis de drogas. Cayó en coma y fue puesto en soporte vital en un hospital de Las Vegas. La exesposa de Odom, Chloe Ikaard de Sien, lo apoyó e incluso retiró su solicitud de divorcio por un tiempo para ayudarlo con su recuperación. El líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, sufrió un grave accidente en un quad en 2003. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue tratado por su fractura de clavícula, costillas y vértebra del cuello. El cantante estuvo en coma durante varios días después del accidente. El asunto casi termina conmigo. Tengo la suerte de estar aquí hoy y no estar paralizado. El legendario actor Bert Reynolds huchó contra la adicción a las drogas en ciertos momentos de su vida, y una vez cayó en coma después de dejar de tomar su medicamento para dormir de golpe. Pasó ocho o nueve horas en coma en un hospital de Los Ángeles, donde aparentemente pudo escuchar a los médicos decir, lo estamos perdiendo y decirle a su esposa que se despidiera. En 2001, la actriz Sharon Stone sufrió un aneurisma cerebral. Tuvo suerte de sobrevivir al incidente, que fue tan grave que pasó dos años aprendiendo a caminar y hablar de nuevo. Pasó nueve días en coma en una UCI. Ella ha contado que el incidente le ha hecho valorar el poder envejecer. El rapero Lil Wayne sufre epilepsia, que lo ha llevado al hospital varias veces. En 2013, hubo informes de que estaba en coma inducido después de una serie de convulsiones. Después del incidente, sin embargo, los medios de comunicación fueron criticados por exagerar la gravedad del incidente, y se puso en duda si el músico había estado en coma. El líder de Nirvana, Kurt Cobain, entró en coma en 1994 después de una sobredosis de champán y roidnol. Solo permaneció inconsciente durante un día, pero estuvo en el hospital cuatro más. El cantante de Smell's Lighting Spirit Apóstrofe sobrevivió a ese incidente, pero lamentablemente presagió su trágica muerte, que ocurriría más tarde ese año, cuando Cobain se quitó la vida. ¡Gracias!